Se llama La Cumbia Bailamos Cuando quieras chiquito De Las Castañuelas Tema nuevo disco estreno Era La Manera Cumbia de Las Castañuelas Esta noche éxito fantasma Bailamos Cuando nena Cuando quieras chiquito ¡Órale! ¡Óyelo! Desde San Aparicio Y se siempre sigue el nombre ¡Samor! ¡Clapper, Fandoso, Matanepango! ¡Aro, Valeria! ¡La Banda, Fuerza, Emilia! ¡Sami, Choquitos, Pelos, Montguerre! ¡La Hermosa Laurita! ¡Cacalote, Peque! ¡Qué de Madre, Pitufo, Saboranita! ¡San Pablo del Monte! ¡Incorregible Camila! ¡Toda la chica es miña! Ya lista para el aniversario Ya lista para el aniversario ¡Juditivo en el Parral Rojo! ¡Combia! ¡El maldito barrio Cholote! ¡1, 6, 7! ¡1, 6, 7! ¡3, 3, 3! ¡Para Osa! ¡Evely, Chili, Torti! ¡Piñi, Borrego! ¡Lale, báil, dale! ¡Todo lo limpia para brisas! ¡De las Cuarenta Pácaras! ¡Chemos! ¡Pro Pandaspa! ¡La Habana de las 6 de junio! ¡MDK, HDT! ¡Pueba, Loco, Pacheco! ¡De la Noventa, Negro, Pillo, Yogi! ¡Para el Mundo! ¡César Juárez! ¡Mi Gran Amor! ¡Claudia Torres! ¡Siempre fandamos sonidos ricos! ¡Gracias, mi compadre! ¡Vivalli! ¡Loda Somoriliana! ¡Capper Killer, Reidy, California! ¡Sangoyepe, Besaurio! ¡Siempre siguiendo las huellas! ¡Del bandana, malditos! ¡Primos locos! ¡Tres puntos! ¡Vamosos boicanos! ¡Acusar! ¡Fui, fui, fui! ¡Llegó Noda La Habana R33! ¡Y se suena la guitarrita de Los Chupetones! ¡Donde Bonafá y Nueva York! ¡Donde suitamos! ¡Llegó Noda!